Es el momento de dar gracias y en VX Power queremos agradecerte por ser parte de nuestra gran familia. Por eso, en este Thanksgiving 2022 traemos para ti los mejores especiales. Mami, la familia va a llegar en 10 minutos. Hija, es todo lo que necesito para ser VX Power. Todos tenemos 10 minutos para usar esta maravillosa plataforma vibratoria. Baje de peso, combata la celulitis, tonifique sus piernas y mejore su calidad de vida disfrutando en familia desde la comodidad de su hogar. Llama ahora mismo al número que está en pantalla y ordena la combinación perfecta de salud y bienestar. La plataforma vibratoria y el masajeador vibratorio VX Power por un precio único y especial de temporada. Y con tu orden recibirás un set de bandas de resistencia totalmente desregado. Felices fiestas y buenas vibraciones disfrutando de tu tiempo en familia. Te deseamos junto a VX Power. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!